¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Buenos días Honduras, buenos días jugadores, bienvenidos a este nuestro primer sorteo de hoy martes 19 de noviembre del 2024. Como siempre un placer acompañarles en un sorteo más. En ese momento el reloj está marcando las 11 en punto de la mañana y te da la bienvenida Ana Gámez en compañía de Tatiana Varela. Buenos días Tatiana. Buenos días Ana, qué placer acompañarte en nuestro primer sorteo para hoy martes querido jugador, desde ya te deseamos muchísima suerte. Y antes de dar inicio a nuestra diversión, nos queremos tomar este momento para agradecerte a vos querido jugador por realizar tus jugadas junto a la familia Loto. Y es que gracias a vos en el mes de octubre logramos entregar más de 51 millones de lempiras al PAN y estamos seguras que seguimos aportando cada mes junto a vos. Gracias querido jugador, damos inicio a nuestra diversión y en esta ocasión Ana, permiso porque vamos a conocer esos tres dígitos que forman el número seleccionado para Juga3. Te deseo muchísima suerte y espero que estés listo. Para ganar mucho más, conoceremos el primer tígito seleccionado en esta agradable mañana y este es el tres. Segundo tígito, cero. Tercer tígito, cero. El número pobrecido para esta mañana en Juga3 es el 300. Muchas felicidades. Es momento de conocer esas dos catrachadas afortunadas para premiados. Espero que estés listo. Con tu guía catracha en mano, conoceremos el primer número ganador y su primer tígito seleccionado es... Suerite. El seis. Segundo tígito. Nueve. Número favorecido 69 con su catrachada amargada. Segundo número ganador, su primer tígito. Este es el nueve. Segundo tígito. Seis. Número favorecido 96 con su catrachada Tepescuintle. Con gusto te repito los números ganadores para premiados en esta mañana de martes. Posición 1, 69. Posición 2, 96. Muchas felicidades. Es momento de pegar y ganar. Conoceremos los tres números afortunados en Pega3. Te deseo muchísima suerte y espero que estés listo con tu boleto para conocer estos tres números ganadores. Y el primer número seleccionado en esta mañana de martes para Pega3 es el 53. Segundo número ganador, 14. Tercer y decisivo número ganador, este es el 01. Los números favorecidos para Pega3 son 53, 14 y 01. Muchas felicidades. Espero que estés listo para hacer de tus sueños una realidad, pues Ana te dará la suerte en diaria. Así es, Tatiana, queridos jugadores. Espero estén listos para que juntos conozcamos ese número afortunado en diaria. Pero antes aprovecho para agradecer la presencia de nuestro notario, quien está para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Ahora sí, acompáñenme a incorporar las esferas dentro del juego. Y mientras estas te mezclan, traigo buenas noticias. Y es que si sos fanático del póker, te comento que puedes disfrutar y ganar a lo grande con los nuevos video pókers en Loto Gaming. Visita lotogaming.hn y viví la experiencia de ganar en cada mano. Después de esa información, conocemos ese primer dígito que forma ese número ganador en diaria. Y este es el 6. Segundo dígito. Atentos. El número afortunado en diaria esta mañana es el 66, con su símbolo de sueños, Diablo. Muchas felicidades. Si fuiste un afortunado ganador en diaria, acompáñame a MultiX a conocer la esfera que multiplicará tu premio. Muchísima suerte, querido jugador, porque la esfera favorecida para MultiX en esta mañana es... Atentos. Jugada gratis. Recuerda que tenés una jugada gratis por el mismo monto que invertiste en diaria. Y si sos jugador para más uno, vamos a conocer ese número afortunado. Suerte porque este número es... Atentos. El 9. Con gusto repito los números ganadores para esta mañana. En diaria, 66, con su símbolo de sueños, Diablo. Para MultiX, jugada gratis. Para más uno, 66 más 9. Muchas felicidades. Llegó el momento de despedirnos, como siempre, agradeciendo su fiel sintonía, Tatiana. Así es, Ana, querido jugador. Te recordamos que tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde. Loto, te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la vida.